Hola amigos, hola amigas, estamos una semana más con este magnífico libro La psicología del color. La semana pasada comenzamos con el capítulo del color rojo y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño salto para darle una variedad semana a semana y continuaremos con el color amarillo. El color amarillo es el color más contradictorio, el del optimismo y los celos. El color de la diversión, del entendimiento y de la traición. Es el amarillo del oro y el amarillo del azufre. ¿Cuántos amarillos conoce usted? Hay 115 tonos de amarillo. Entre algunos de ellos vamos a indicar el amarillo albumen de huevo, el amarillo anaranjado, el amarillo anís, arena, azafrán, azufre, bambú, brillante, cadmio, cal, claro, colza, crema, cromo, crudo, de oliva, de esparto, de girasol, de jansa, de hoja, de humo, de indio, de latón, de jirafa, de jengibre, de neón, de nápoles, de miel, de melón, de pálido, paja, piña, plátano, suave, solar, de té, de trigo, de uva, de vainilla, verdoso, veronés, viejo, de yema, zinc, beige, chamois, curry, helio, ocre, ocre amarillo, ocre oro, rubio, rubio claro, rubio dorado, topacio, rubidio. El color más contradictorio, según el libro, nos indica que es el amarillo. El amarillo es el color favorito del 6% de las mujeres y de los hombres y lo prefieren más los mayores que los jóvenes. Pero fijaros una cosa, el 7% de las mujeres y de los hombres desprecia el amarillo, es decir, es amado y odiado por igual. Y eso lo vemos en esta escala que os enseñé la semana pasada en el anterior vídeo, en el que en esta rueda vemos el color más deseado, el color azul, seguido del verde, y vemos que en tercer, cuarto, quinto lugar está el amarillo con un 6%, mientras que los más despreciados empieza con el marrón y en sexto lugar tenemos el amarillo, con un 7% de personas que no les gusta el color. Por lo tanto, pues bueno, es contradictorio, ¿verdad? El amarillo es, como el azul y el rojo, uno de los tres colores primarios, los que no resultan de ninguna mezcla de colores, y es el más claro de todos los colores vivos. El amarillo está presente en experiencias y símbolos relacionados con el sol, la luz y el oro. ¿Por qué entonces el amarillo es tan poco apreciado? Entre las experiencias y los símbolos en que el amarillo está presente, se cuenta también el hecho de que ningún otro color es tan poco estable como el amarillo. Una pizca de rojo convierte el amarillo en naranja, una pizca de azul y lo convierte en verde, y un poquito de negro lo ensucia y ahoga. El amarillo depende más que ningún otro color de las combinaciones. Junto al blanco se muestra radiante, y junto al negro enojosamente chillón. El amarillo es el color del optimismo, pero también el del enojo, la mentira y la envidia. De ahí también la parte de la contradicción, no solamente en lo que gusta y no gusta, sino también en lo que significa. A su vez, a la vez es optimismo, pero también es enojo, mentira y envidia. Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero también el de los despreciables y los traidores. Así de contradictorio es el amarillo. Y aún hay otro amarillo completamente distinto, el amarillo de Asia. Recordemos que habíamos dicho que todos los países el azul era el más deseado, menos en China, que era el amarillo. Por tanto, algo tendrá este amarillo de Asia. Vamos a leer otro punto, que es el color de la diversión, la amabilidad y el optimismo. Fijaros que lo divertido se compone de una mezcla de amarillo al 30%, seguido de naranja y rojo al 16%. El placer también tiene el mayor porcentaje de amarillo y naranja, seguido de rojo, azul y verde. Es decir, tiene lo más divertido, lo más amable, lo más optimista, pero es un color que también tiene envidia, celos, avaricia, egoísmo. Pero claro, aquí combinado con verde y gris en segundo lugar, mientras que aquí se combina el amarillo con naranjas azules. Fijaros, lo que decíamos el otro día, colores como la diversión, sensaciones como la diversión, sentimientos que están compuestos de naranja, amarillo, rojo, azul y verde en contraposición con el odio. Fijaros, el odio. Tiene algo de amarillo, eh. El odio. ¡Y la mentira! Tiene amarillo, pero tiene sus tonos oscuros. Incluso algo tirando a marrón. Volvamos al amarillo. Nuestra experiencia elemental del amarillo es el sol. Esta experiencia encuentra siempre una generalización simbólica. Como color del sol, el amarillo serena y anima. Los optimistas tienen un ánimo radiante y el amarillo es su color. El amarillo irradia, sonríe, es el color principal de la amabilidad. Los smile patterns son naturalmente amarillos. El amarillo es divertido, es radiante como una amplia sonrisa. Re mayor es la tonalidad radiante. El compositor Alexander Scriabin está convencido de que toda tonalidad tiene un color. Y la tonalidad re mayor era amarilla. Muchos compositores han asignado colores a las tonalidades. He aquí las asignaciones más frecuentes. Re mayor, amarillo. Sol mayor, rojo. Si bemol mayor, azul. Fa mayor, verde. Do mayor, blanco. Y do menor, negro. Bueno, saludos, Mauro. Para que el amarillo resulte amable, necesita siempre el naranja y el rojo a su lado. Amarillo, naranja, rojo es la tríada típica de lo entretenido y de todo lo que se le asocia. Es el acorde cromático, del gozo de vivir, de la actividad, de la energía y de la voz alta. Todo el mundo sabe que el amarillo, el naranja y el rojo infunden y representan ideas de alegría y de riqueza. Escribió el pintor Eugène Delacroix. Bueno, amigos, amigas, pues así finalizamos el capítulo por hoy dedicado al color amarillo y que continuaremos en próximas semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros y que paséis una magnífica semana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!